Ahora hablemos de un tema interesante, Pato, Laura, Audrey. Uno de los problemas más comunes en las relaciones son los celos. Mismos que se pueden convertir en un problema compulsivo, como Giselle, que nos escribió una carta en las redes sociales de Venga la Alegría para pedirnos ayuda. Vamos a conocer un poco su caso. Aquí tenemos la carta, vamos a ver el dato. Hola, mi nombre es Giselle. Les escribo porque me siento desesperada. Ya no sé cómo controlar mis celos. Siento que me estoy volviendo loca y no quiero llegar a cometer una tontería. Mis amigas me dicen que por qué soy así. Creo que todo comenzó cuando el papá de mi hija me engañó con mi mejor amiga. Me da mucho coraje porque entraba a mi casa, convivía conmigo y yo nunca desconfié ni lo vi con malos ojos. Les entregué a ambos toda mi confianza y aún así me traicionaron. Desde entonces no le creo a ningún hombre. Tengo que comprobar que mi pareja está siendo honesta conmigo. Necesito que me diga dónde está. Le hago videollamadas. Si pasa más de una hora y no me contesta, me pongo ansiosa. Incluso he llegado a crear muchos perfiles falsos en redes sociales para seducirlo y ver si cae. Hasta he pensado en enviar a alguien para espiarlo en su trabajo. Pero la situación ha sido tan grave que hasta he tenido problemas con la policía por armar un escándalo en su casa y lo amenacé con hacerme daño si no me hacía caso. Ya no vivo en paz. Me duele mucho estar así porque siento que en cada relación que tengo es lo mismo. Me siento insegura en todo momento y ya no sé qué hacer para controlar mis celos. Para hablar de cómo podemos combatir los celos, nos acompaña la psicóloga Audrey Vera. Bienvenida, Audrey. Gracias. Qué gusto tener tú traes por aquí. Muchas gracias. Qué tema terrible el de los celos, ¿no? Oye, escuchamos esta carta y se nos pone la piel chinita. Y obviamente también aparece mucha compasión, ¿no? Porque seguramente lo que está experimentando Giselle no debe ser nada fácil. Ese es uno de los primeros puntos en los que tenemos que centrarnos. Como lo dice en la carta, me estoy volviendo loca. Entonces, un síntoma que aparece en la celotipia, a diferencia de sentir unos celos, celillos ahí de repente, como por querer que el vínculo siga con esta persona, es decir, cuando aparece un tercero y yo siento como esos celitos, así como de, ay, ya lo está chuleando mucho, ya lo está chulando mucho. Es un vínculo normal. Es como esta parte como de querer, pues, como una seguridad de que la pareja esté con nosotros por mucho tiempo y no se vaya. Pero cuando pasamos a la celotipia, justo aparece esta patología. Como un sentimiento de ansiedad, de angustia, de no poder estar conforme con lo que tenemos en presente. Laura, ¿te ha pasado que a ti te dé así como ataques de celos o que te celen a ti? Fíjate que me ha tocado que me celen exageradamente. Y solo en muy contadas ocasiones. Y se vuelve una relación muy angustiosa, ¿sabes? Porque sabes que te están celando y que te están controlando. A mí hasta de repente me pusieron investigador privado. O sea, hace muchos años, ¿no? Una locura. Yo dije, gracias a Dios yo no estaba haciendo nada. Porque imagínate, ¿no? Hubiera sido todavía peor si yo hubiera sido infiel o algo. Pero bueno, es un problema, como tú lo acabas de decir, muy feo, muy duro. Pero creo que aquí lo más importante es que esta chica se está dando cuenta. Exacto. Ahí está el arranque de una solución, ¿no creen? El primer paso, ¿no? Darnos cuenta que tenemos un problema. ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿qué es lo que te dice, ay, tengo un problema con los celos, no? Cuando ya brincas la línea de la normalidad. Es decir, ella habla de distintas áreas en su vida que se ven afectados. La familia, el trabajo, la relación interpersonal, la relación de pareja, su propia relación con ella misma. Es decir, aquí estamos hablando como de una baja autoestima, pero también de donde se creó esa inseguridad que pudo haber sido de una herida de la infancia, sobre todo la parte de abandono. Si es que sufrió abandono por alguno de los padres o por una figura que la cuidó en esos momentos. O quizá un trauma previo en una relación de pareja en donde creías tanto y tenías tanta confianza que en determinado momento hubo una infidelidad y terminaste totalmente lastimado. Entonces, esto de inicio podría crearte en un principio esa inseguridad, pero después puede volverse patológico porque no logras encausar otra vez la confianza en ti mismo para poder crear una relación sana. Entonces, podemos decir que desde ahí, desde un problema en la infancia o tal vez por la situación en la que te has visto rodeado, provienen los celos, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer si estamos pasando por este problema? ¿Qué es lo que tenemos que, a qué tenemos que recurrir para solucionarlo? Primero, hacernos muchas preguntas. Como siempre les digo, la pregunta es la que me va a acercar a conocerme quién estoy siendo en estos momentos y quién puedo ser. Es decir, ¿qué es eso que me causa inseguridad o miedo? ¿Perder a esta persona? ¿De dónde viene esa inseguridad y ese miedo? ¿Proviene de la infancia o de algo que recientemente pasó? Ahora, ¿cómo puedo empezar a solucionar esta seguridad en mí misma o en mí mismo? Es creándome una vida a partir de las cosas que yo puedo hacer para sentirme más contento, feliz, completo y dejar de ponerme atención en lo que hace o deja de hacer esa persona. La fantasía también, reconocerla. Cuando algo es fantasioso, es decir, ¡ay! Seguramente ya está con el del trabajo, con la del trabajo. Es increíble porque ese miedo te hace comportar de una manera que termina perjudicando la relación y a veces la boicotea, ¿no? Generalmente son fantasías irracionales. O sea, ese miedo está basado en algo que no está sucediendo. Ahora, si esto sí ha sucedido, entonces habría que replantearse qué estoy haciendo en una relación en donde constantemente me siento inseguro por las acciones que tiene mi pareja. O sea, ojo, sí todo tiene que ver contigo, pero no todo tiene que ver contigo. Valga la redundancia. ¿Hay algún ejercicio que se puede hacer para cuando estás teniendo como un brote, un ataque de ansiedad o de celos? ¿Hay algún de respiración o algo que se puede hacer? Sí, sí hay un ejercicio. En donde estén, en el lugar en donde estén, si tienen oportunidad de cerrar sus ojitos, respirar, inhalando por la nariz, inflando nuestro estómago. Es más, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo. Donde estemos. Igual y van sentados, a lo mejor en el coche y no pueden cerrar los ojos, pero ahorita lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Entonces, cierro mis ojos, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Profundo, profundo, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Esta respiración la voy a hacer constante hasta que yo comience a sentir mucha más tranquilidad en mí, en mi cuerpo. Una vez que sienta que mi respiración está fluyendo y que está siendo más consciente, abro mis ojitos y comienzo a describir todo lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo la mesa, estoy viendo el tapete, estoy viendo las cámaras, los estoy viendo a ustedes. Entonces, adentro de mi mente lo voy diciendo, ¿qué estoy oliendo? Estoy percibiendo a lo mejor algunos olores de la cocina por allá, estoy oliendo tu perfume. Ajá. Es como desviar la atención. Exactamente. Le cambias la conversación a tu cerebro y luego regresas en presente, ¿en dónde estoy? Y aquí es donde estoy sentada. Y a partir de este lugar, de donde estoy sentada, ¿qué quiero hacer y qué quiero cambiar para que mi vida pueda tener mucha más tranquilidad? Ay, me gusta ese ejercicio. Ahora también creo yo que es importante que tu pareja, si te está viendo en este estado, también te ceda la ayuda, ¿no? Que también te diga de qué manera tal vez tú puedes ir con un profesional, ese acto general de empatía, como Audrey. Gracias, Audrey, por aquí. Muchas gracias. Gracias, Laura, también. Gracias a ti por permitirme estar en esta sesión tan maravillosa y que nos instruye bastante. Bueno, Laura, se queda con nosotros porque nos va a cantar en un ratito, no se lo pierdan. Gracias.